Aquí en Conalep siempre nos hemos preocupado, nuestros compañeros docentes, el personal directivo, de la calidad de los jóvenes que egresan con nosotros, principalmente en el área de enfermería, sea de la mejor manera posible. Las jovencitas que están aquí hoy en día son ellas compañeras que ya egresaron, que ya tienen algún tiempo que salieron de la escuela de enfermería, pero ellas nunca se han quedado en parálisis, no todo lo contrario, sino han seguido de forma dinámica, han seguido estudiando, han seguido superándose, y eso nos da muchísimo gusto. Les agradecemos por supuesto su presencia, gracias por tomarnos en cuenta, y por supuesto tomar en cuenta el perfil de nuestros jóvenes, que estoy plenamente convencido que las que gusten acompañarlas en este ofrecimiento, en este proyecto que ustedes están presentando, van a ser muy representados con Alep, y como se lo hemos dicho siempre, con Alep siempre debe estar en los primeros lugares, siempre debe ser su máximo esfuerzo para estar donde quiera que vayan, siempre ser de lo mejor, y eso es lo que hemos inculcado a nuestros jóvenes, y por supuesto yo les deseo a los que acepten el proyecto, que les vaya excelentemente bien, como siempre les hemos dicho, y que den lo mejor de sí en este proyecto nuevo que se les presenta, que estoy seguro que será de gran beneficio para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, que jovencitas en este caso son mujeres, pero hay jóvenes que también están colocados en diferentes casos de enfermeros, que están trabajando muy bien y están echándole ganas, y eso es lo importante de esto. Les agradecemos por supuesto, bienvenidos a su casa, a Conalep, cuantas veces quieran estar con nosotros, con todo gusto, las puertas de Conalep están abiertas para todas y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.